Hola gente, sean todos muy bienvenidos a esto que será un tutorial más que nada dedicado a mi querido amigo Zora por el tema de cómo peinar, o sea, cómo lavar tus pelucas siendo, no sé, por el primer lavado cosas así, por ejemplo yo aquí, aquí, tengo, y no descubre acá más, mi peluca negra de curoja o sea, de la veta curoja, y tengo que lavarla porque de hecho para mantener su chasquilla hay que usar laca lo que yo voy a hacer a continuación es desenredarla para que cuando la tenga que lavar no esté tan fatal bueno, ahora vamos a tratar de desenredarla, si es que está enredada estas son pelucas largas, así que hay un cierto problema con ellas de hecho se puede notar, está toda enredada, miren tiene nudos y todo para esto pueden usar peineta, cepillo, lo que tengan yo uso mi peine, o sea que es un cepillo y está todo rojo por la tintura y primero, si son pelucas muy largas como esta lo que tienes que hacer es irlas desenredando desde abajo con cuidado, desde abajo hacia arriba e ir subiendo y primero, si son pelucas muy largas como esta de soltar un poco de pelo por así decirlo, miren el resultado no sé si se aprecia bien se beliza sin nudos sin nada bueno, aquí estamos en el baño aquí está la peluca peinada como ven y ahí tengo un prongo con agua tibia que de hecho yo lo hago en estática cuando son largas igual cuando son pelucas cortas tengo la tendencia de hacerlas en porongo así como con agua quieta con tal de recambiarlo y cosas así pero ir con paciencia porque igual estas pelucas que son así de largas, esta mide un metro veinte creo que era hay que tener paciencia porque incluso la banda las enreda bueno, vamos a meter la peluca al agua que está algo más fría pero da lo mismo y se empape bien bien yo ya le había dado una tanda de de cómo se llama de un del bálsamo a la peluca pero lo voy a hacer en cámara miren con esto ay que me cuesta ay no tengo fuerza en las manos miren con solo esto de acondicionador esto nada más que esto tenemos porque la peluca ay la película la peluca ya está húmeda uno se la pasa así o en las manos como si fuera un como si fuera crema y hace esto bueno aquí ya estoy en el lavamanos ya prendí el califón todo y tengo la peluca ya remojada que de hecho salió parte del exceso pero hay que sacarle el resto y entonces lo sacamos con agua corriendo ahora la dejamos acá hola y abrimos la llave y empezamos a enjuagar y empezamos a enjuagar cuando están ya seguros de que ya no va a tener ningún ápice de acondicionador la estrujan de esta manera igual que fuera pelo la estrujan así la van apretando hacia abajo ¿ves como cae el agua? todo apretando así ahora lo voy a pasar a la toalla y estaríamos listo un ratito cuando ya esté impregnado voy a volver pero vamos a estar en el jardín porque yo la voy a dejar secar al natural bueno aquí ya estoy en el jardín ahí voy a tender la peluca o en cualquier de estos dos lados y bueno aquí estamos con un gato mi niña Rufy Rufy hola bebé así que ahora vamos a terminar el proceso rufy rufy y allí ya aquí está la peluca aquí ya está se ve así como toda mojadita yo la colgué de acá la colgué de aquí igual no recomendarla acá sino que colgarla de acá pero no saque más perros entonces la colgué de ahí y ahí está limpia así que hay que esperar que se seque de hecho ya está parte de la peluca seca solo con la oreada o sea solo con estar impregnada en la toalla y así quedó si se le hacen pelusas así esas después se las sacan pero ahí está y eso chicos cuando esté seca esperamos al resultado final así que hasta más tarde y bueno chicos aquí finalmente está la peluca seca seca brilla está sumamente bonita y no pues miren loco brilla está algo chascona así porque recién la sacamos o sea me la sacó mi mamá porque está enjardineando ahí afuera pero está bonita preciosa hermosa huele bien huele a champú o sea huele a condicionador y todo así que así se la pone la peluca entonces quedaríamos en eso espero que les haya gustado el video denle like suscríbanse comenten puntúen y síganme en mi página es facebook Naoko Cosplay World y nos vemos con otro tutorial adiós